¡Vamos! Diego García Pagé, bronce en golf. ¡Vamos! Hola, Ciudadio García, capitán de la Selección Universitaria de Castilla-La Mancha. En la modalidad de Fútbol Sala ha sido una experiencia única e inolvidable participar y ganar este campeonato. Un saludo. Buenas, soy Israel, quedé segundo en 100 y 200 metros de espalda. ¡Vamos, TLM! Hola, soy José González y soy campeón de España universitario de 200 metros lisos. Soy María, bronce en el CEU de balonmano femenino. ¡UCLM! Hola, muy buenas. Soy Pablo Campanario, jugador del UCLM en la modalidad de balonmano. Este año conseguimos en el campeonato de España Ciudad Real la medalla de oro y para nosotros supuso una enorme alegría. ¡Vamos, UCLM! Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por vuestra participación en estos campeonatos de España universitario de 2024. Gracias a los responsables de esas 22 medallas y gracias también a todos los demás que participasteis con tanto valor y tanta gallardía. Hay un hecho importante para mí y quiero trasladarlo en este agradecimiento. Habéis conseguido 22 medallas que son exactamente las mismas que consiguieron los distintos equipos olímpicos de España en los Juegos de Barcelona 92. Esto, igual que pasó para España, va a marcar un punto de inflexión para nosotros y a partir de ahora el deporte en esta universidad se potenciará mucho más gracias a que contamos con realmente valores como los vuestros. Hola, soy Violeta Muñoz, medalla de plata en el campeonato de España de campo a través de equipos y mando un abrazo muy grande a todos los UCLM. Soy Keral Criado, bronce en el campeonato de España de campo a través universitario y plata en la prueba de 10.000 en pista. ¡Vamos UCLM! Soy Ainara, tercera de España universitaria y soy de la mejor universidad, la UCLM. Hola, soy Itor Machuca, ganador de tres medallas de bronce en el campeonato universitario de España en la modalidad de natación. Y nada, quería darle un saludo a todos los integrantes de la UCLM. Hola a todos, soy Alejandro Ortiz, medallista de oro en karate. ¡Vamos UCLM! Hola, buenas, soy Brahim Belurzadi, soy atleta y este año he conseguido medalla en cross y en pista, así que vamos a por más. Hola, mi nombre es Andrea García Jerez, estudio magisterio de educación primaria y este año he participado en el campeonato de España universitario en la modalidad de karate comité femenino y me he traído a la UCLM un bronce, así que mucho ánimo y ¡vamos UCLM! Acabo dando las gracias a todos los participantes, al vicerrector, a César Sánchez y a todo su equipo que ha hecho esto posible, a todas las entidades colaboradoras que han sido muchas y al otro gran equipo que es responsable de este gran logro, el equipo del servicio de deportes de nuestra universidad. Muchísimas gracias y enhorabuena, un ejemplo más de un éxito colectivo de la UCLM.